Vamos a ver qué dice ¡PABLO PINGUINO! ¡PABLO PINGUINO! Muchas gracias Qué bueno Qué bueno es ese cantito que no escuchamos del decorador, ¿no PINGUINO? ¿Te vas a subir a una mesa ahora? En España, no Yo me animo, la mesa me animo Bueno, si un minuto es mucho tiempo lo demás es lo de menos Lo demás es lo de menos Cuando tenemos algo que contar Pero a veces solo es cuestión de fe No es la fe que el cielo cae Ni tampoco no hay sensión que traer Porque esto es algo Porque esto es algo de nosotros Lo demás es lo de menos No hace el contexto de que sea así Y luego no voy sin ti llamar ¡PABLO PINGUINO! ¡PABLO PINGUINO! ¡PABLO PINGUINO! Le dico que estoy Jingle- ¡PABLO PINGUINO! ¡PABLO PINGUINO! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!